Hace tiempo, vuelvo a lo mismo, no hay nadie lo suficientemente preparado en todo el gobierno, en todo el gobierno, escúchenme bien, no hay nadie suficiente preparado para poder solucionar nuestro problema. Nadie nos hace caso. Al parecer, entre todas las autoridades, se están echando una bolita caliente, porque nadie puede con esa bolita, les quema las manos, les quema las manos porque todos ellos han recibido dinero de lo que ellos dijeron que nuestro dinero o el dinero de FICREA era dinero malo, dinero de lavado de dinero y cosas por el estilo. Eso no es cierto. Y sí es cierto que se los quiten a los que son lavado de dinero. Yo puedo comprobar cada centavo que gané en mi vida. Desde los 10 años de vida he estado ahorrando para cuando me llegue el momento en tener que dar algo. Así es, todos estamos así. Bueno, 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 sí. Para los medios, se escucha bien el audio, hay que bajar un poquito. Gracias. Gracias.